¿Cuál es la escena que usted más recuerda de Don Armando? Ese ridículo. Diga, cuente, cuente. No, lo que pasa es que fueron muchas y muy divertidas, pero... ¿Los calzoncillos? Uy, fueron rosas. ¿El travesti? El travesti, sí, cuando Don Armando le tocó disfrazarse de drag queen. Que además es una historia real de Fernando. Fernando, sí. Eso le pasó a Fernando. Sí, no es drag. No estaba disfrazado de drag queen realmente. Lo que pasa es que Fernando se quedó atascado en una fiesta. Ay, sí. Porque parquearon en una fiesta de disfraces, creo que era. Sí, además una fiesta de disfraces y esperanza esperando. Exactamente. Él quiso salir porque se discutió con la mujer o algo, no me acuerdo. Quiso salir y el carro estaba trancado por una cantidad de gente. Y le tocó salir disfrazado buscando un taxi por todos lados. Y eso fue el chiste que me hicieron Julián Areango y él para burlarse de mí un rato. Y me disfrazaron de drag queen durante 15 noches. Que fue una cosa, pues, yo creo que muy divertida para todo el mundo, pero menos para mí. Pero te quedó gustando, después hiciste los tacones de Eva. Que ya fue cuántas noches, ahí ya no eran 15. Dos años disfrazado de... ¿Y sí se pudo desacostumbrar o no? Pero por su... No. Te voy a decir algo que es clarísimo. Ser mujer es algo... Difícil, ¿no? No. El tacón. Te desacostumbras muy rápido. El tacón sí me formó los pies. Sí, sí, sí. 82 kilos sobre los deditos. Madre. 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 Madre.